Hola, soy Mónica y mi vínculo en el mundo del perro no es profesional. Es a nivel de protectora, de unos ocho años ayudando como voluntaria a rescatar y encontrar hogar a Galgos y Podencos. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Amethy Lidia 5.0? Me ha gustado el enfoque. Para mí ha sido un enfoque muy diferente el tratar la raíz de los problemas y el intentar y llegar a comprenderlos mejor. ¿Qué te ha parecido la gestión emocional profunda del método Amethy Lidia? La gestión emocional es muy profunda y no, muy bien, es otro punto de vista. Es lo que decía antes, es llegar a conseguir entenderlos y ayudarles desde ese punto interno suyo. ¿Has asistido con perro al curso? Sí. Si es así, pues explícanos cuál era su problema de conducta y cuáles han sido los avances aplicando lo aprendido en Amethy Lidia. Vine con dos perritas con miedos diferentes, una con miedo a solo personas y otra pues con miedo a personas y a perros. Y bueno, estamos trabajando pues las distancias con ellas, seguridad y sobre todo que ellas se sientan seguras conmigo. Van avanzando, poco a poco, pero avanzan. ¿Qué te ha parecido el enfoque de Amethy Lidia con respecto a la comunicación canina? Bien, no es la comunicación canina a simple vista. Ves más y es lo interesante, el poder conocerlos 100%. ¿Qué te ha aportado Amethy Lidia a nivel personal y profesional? A nivel personal me ha aportado confianza, ver las cosas desde otro punto de vista, empatía, mucha empatía y a nivel profesional me está introduciendo en el mundo profesional canino. ¿Recomendarías a Amethy Lidia a otras personas, ya sean particulares o profesionales? Sí, creo que para un profesional es muy interesante que hagan Amethy Lidia. Coges unas bases muy fuertes, pero es que para una persona particular también, para poder gestionar bien a sus perros, entenderlos y a veces entender las interactuaciones que hacen con otros perros, que a simple vista no sabemos verlo.